Dario Rodríguez El capitán 46 minutos y medio Primer tiempo Peñarol 1 Nacional 0 Con la firma Y el registro del capitán Vengocheo Que golazo Ahí está el símbolo De Peñarol Vengocheo No de este partido Donde Peñarol no funcionaba Pero apareció con una genialidad Por dos veces Primero para dejar pasar la pelota Y creo que ahí nace Una gran jugada talentosa Porque la inicia El propio Rodríguez por izquierda Tocando la pelota Hacia el medio Vengocheo se libera La deja correr y pica Y después viene el pase Profundo para que reciba el capitán Le sale Nicola La toca baja Y llega Vergara como puede Contra la raya para meter El pelotazo Que se clava junto al horizontal Encuentra el gol Peñarol En la hora de terminar El primer tiempo El primer tiempo